Algo que caracteriza a Thalía es su manera de reinventarse en cualquier situación, a lo largo de su carrera la hemos visto con diferentes estilos y una vez más se hizo un cambio que presumió en sus redes sociales. De acuerdo con Tribuna, Thalía sorprendió a sus seguidores de Instagram con un atrevido cambio de look, se tiñó el cabello de rosa. La cantante publicó un video en su cuenta de Instagram en el que luce su cabello rosado gracias a un filtro, lo cual ha generado opiniones divididas entre sus fans. ¿Cuál es la tuya? Escribió Thalía en la descripción del video, en el cual aparece cantando el tema vikingo. Por supuesto, el look de Thalía se trata de un filtro empleado en redes sociales, acción de parte de la cantante que ha dividido opiniones entre sus seguidores. Mientras algunos aplauden la forma en que se ve la cantante, otros la han criticado por quererse ver más joven, percepción que ha inspirado comentarios como, puro filtro lo tuyo, envejece con dignidad arroba Thalía. También han habido internautas que argumentan que no luce bien con el filtro. Punto. Los fans de Thalía han salido a defenderla de ese tipo de comentarios y han destacado la belleza de la cantante, quien ya ha mostrado en anteriores ocasiones su gusto por el color rosa para su cabello. Punto.